Y si usted quiere un momento de distinción entre el trabajo o un encuentro con amigos para poder degustar realmente y saber lo que es el concepto de la buena toma del vino y también si quiere tener reuniones empresariales, Carta de Vinos en Córdoba es la nueva opción, estoy con Guillermo Calará, uno de los responsables. Hola Guillermo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Ricardo? ¿Todo bien acá? Bueno, me alegro y realmente empezamos a conocer el porqué del vino. Más allá de que lo que vayan a tomar la caminera es un problema. Pero empecemos a hablar de vino. ¿Por qué el vino? El vino, el vino es un... junto con la miel son los únicos dos productos que en la naturaleza se pueden hacer solos. Los hace solo la naturaleza cuando, digamos, más allá de que las abejas la pueden hacer la miel y el vino cuando se fermenta, digamos, con una putrefacción controlada, se puede llegar al objetivo del vino. O sea, un producto natural. Claro, exacto. Obviamente que hay que mezclar el arte con esto, como los apicultores también, el arte de hacer un buen vino. Es la única bebida que realmente te relaja los músculos, relaja todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque aumenta la circulación de la sangre. Es como que hace que los músculos se descontraigan o se descontracturen para que vos te puedas relajar. ¿Por qué es esto? Esto tiene que ver con la cantidad, el porcentaje de alcohol que tiene el vino sobre un litro de líquido, digamos. Esos entre 13 y 15 grados que tiene, es el porcentaje ideal que necesita el cuerpo para poder tener todos estos síntomas de relajación, de tranquilidad, obviamente sin sobrepasarse porque, bueno, ya se pone más complicado después. Siempre que hablamos con profesionales o que escuchamos programas de televisión que hablan del vino, hablan de los taninos. ¿Para qué sirven? Los taninos justamente son, es el compuesto antioxidante que tiene el vino, sobre todo, a ver, todas las cáscaras de las frutas lo tienen, de hecho el té también lo tiene, pero la cáscara de la uva tiene muchísimo de ese compuesto antioxidante que se llama tanino. Entonces, ¿por qué encontramos el tanino en el vino tinto? Porque el vino blanco no se macera con los ollejos, con la piel de la uva. Mientras más esté en remojo el jugo de uva, digamos, con la piel de la uva, más taninos va a tener. Carta de vinos, esta nueva opción que hay en Córdoba, en la calle Petoruti, muy cerquita a una esquina tradicional del Cerro de las Rosas. Y en próximos programas aprendemos más.